Bueno, pues los resultados son positivos. Enhorabuena, estáis embarazados. Bien. Ahora pues tenéis que tener en cuenta la serie de precauciones. Os voy a decir unas cositas para que tengáis en cuenta, ¿vale? Pues ahora nada de tabaco, nada de productos alcohólicos... Y lo que no se ha preguntado es si tenéis algún tipo de mascota. Sí, pues tenemos un galo. ¿Perdona? ¿Qué es lo que tenéis? Tenemos un galo. Veterinaria Animalur, buenas tardes. Sí. Vale, no os preocupéis, enseguida hablamos. Pasad. Contadme. Pues estoy embarazada, acabamos de venir del médico, nos han armado un poquillo con todo el tema de la toxoplasmosis y te traemos a Maui para que nos cuentes un poquito en qué consiste y qué tenemos que hacer nosotros porque venimos un poco asustados. Vale, fenomenal. Si estás embarazada, seguramente ya has oído hablar de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es un parásito que afecta a la mayoría de los animales, incluidas las personas. Si una mujer se ha infectado antes de quedarse embarazada, no tendremos ningún problema, ya que sus anticuerpos protegerán al feto. El problema viene cuando la mujer se infecta durante el embarazo, ya que la toxoplasmosis puede provocar abortos o malformaciones en el feto. Las personas podemos contagiarnos de la enfermedad de distintas formas. Por ejemplo, comiendo carne poco cocinada. Es importante remarcar que no se produce el contagio simplemente por acariciar al gato o estar en contacto con él. Existen pruebas de sangre para poder determinar si nuestro gato ha estado en contacto alguna vez o no con el parásito. En caso de que éstas dieran positivo, tendríamos que confirmar que en este momento está eliminando parásitos con las heces. Los gatos pueden infectarse cazando ratones o pájaros que estén contagiados, bebiendo aguas contaminadas, comiendo carne cruda y por transfusión de sangre de animales contaminados. Por tanto, si el gato ha dado negativo en las pruebas y evitas exponerlo a estas situaciones, no habrá posibilidad de que se contagie. En cualquier caso, siempre es conveniente tener una serie de precauciones. Evitar que sea la mujer embarazada la que manipule la bandeja de la arena. Si esto no fuera posible, que lo haga con guantes y mascarilla. Eliminar diariamente las heces de la bandeja. Además de las recomendaciones que os doy vuestro médico, como no comer carne poco hecha y usar guantes siempre que hagamos labores de jardinería y al manipular carne cruda. Como habéis visto, manteniendo una serie de medidas, tener un gato en casa no es ningún riesgo para una embarazada. Pues hasta aquí este vídeo. Muchas gracias a Silvia y Alberto y a Mavi por haber venido hoy con nosotros. Y nada, desearos mucha suerte y ya veréis como siguiendo estos consejos va todo fenomenal. Gracias a vosotros. Hasta el próximo vídeo.